de la rodilla y embarrada en la banqueta no, si les duele, enójense, sóbense digo, pues somos seres humanos, ¿no? a fin de cuentas cada cosa que le ocurra a uno por ejemplo, ahorita con el clima no les ha ocurrido llueve y no traes paraguas traes paraguas y no llueve se te lanza una chava y no traes condones traes condones y no se te lanza la chava y el día que se te lanza la chava y traes condones no paraguas luego hace poco andaba perdido aquí por la colonia del valle le pregunto a una señora, pues grande, grande la señora le digo, ¡señora! iba pasando un viejito con su bastón le digo, disculpe señor, voy bien para Adolfo Prieto se me queda viendo y dice, ¡ay mijito ya te pasaste! la verdad, ni coraje me dio, me dio tanta ternura me acordé de mi abuelito pues no me pude restir, que le digo ¡camine derecho, enderezase! luego hace poco también fui al Burger King con mi esposa llegas al Burger King y no sabes qué pedir de tanta variedad de hamburguesas, ¿no? hay una que es la King Burger, que es algo así otra que la Super Burger hay una que se llama Vete a la Burger, ¿verdad sí?